Soy soldado, porque a mi cuerpo me impulsa la voluntad de luchar, el ansia de la victoria y una sed insaciable de saborear el triunfo y para guiar la gloria. Autoridades civiles y militares participaron en un desayuno con motivo de la celebración del Día del Ejército Mexicano la mañana de este domingo 19 de febrero. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, estuvo presente en el evento junto a mandos militares, autoridades de diversos niveles de gobierno. El general de división, diplomado de Estado Mayor, Roberto de la Vega Díaz, dio lectura al discurso que el secretario de la Defensa Nacional también pronunció este mismo día frente al presidente Felipe Calderón. Venustiano Carranza proclama un decreto que en su primer artículo desconocía a Victoriano Al concluir se ofreció el desayuno a los asistentes, mientras tanto se presentó un grupo de mariachis y otro de danza folclórica. Con imágenes de Antonio Vega para RSG informó, es Saúl García.